Ustedes son las mujeres y los hombres más importantes que están aquí hoy. Y la satisfacción más grande es ver los rostros de ustedes. Ustedes tienen una vida por delante, tienen opciones. Y ustedes deben saber el camino que van a escoger. Por ejemplo, en mi caso, mis padres, mis abuelos trabajando siete veces poniendo pequeños negocios. Y solo la perseverancia, solo el actuar correcto, solo ser positivos, solicitar ayuda cuando se necesita. Y decirles solamente eso, no nos den las gracias. Las gracias se las damos a ustedes y tenemos ese compromiso. Mi corazón de verdad se llena de emoción. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Pero jóvenes, no se rindan. Sean el ejemplo. Demuestren que a pesar de las dificultades, ustedes están preparados para nuevas victorias. ¡Felicidades! Y hemos integrado más de mil profesionales dominicanos y dominicanas talentosos con maestrías y doctorados para trabajar en la coordinación. Somos la institución que más talento humano ha contratado en este gobierno apoyado por Luisa Binader. La educación sigue un eje esencial y crucial en la cooperación y el desarrollo del partenariado entre la Unión Europea y la República Dominicana. Gracias. 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 Gracias.